En el primer trimestre del año 2017 tuvimos que decirle a la Organización Panamericana de Salud que los gastos de funcionamiento de su sede en Caracas, que eran 50 mil dólares, nosotros se los comprábamos o le entregábamos los bolívares y esos 50 mil dólares se utilizaran para la compra de medicamentos para los trasplantados. Cuando yo salgo del Seguro Social en el mes de noviembre del 2017, todavía, meses después, esos medicamentos no fueron entregados. Y lo triste de todo esto es que las autoridades en reuniones decían que esos medicamentos había que guardarlos para el proceso de las elecciones de la constituyente. O simplemente algunos decían que era preferible que se muriera un paciente en el interior del país y no un paciente en Venezuela. O otros decían, yo soy político, a mí lo que me interesa es la política. Yo creo, y lo digo de manera responsable, y puedo decirlo con nombre y apellido, yo no tengo ningún tapujo por decirlo porque es una responsabilidad, es un deber que nosotros como venezolanos denunciemos la forma como se está llevando actualmente la administración. Se ha perdido la institucionalidad. Hoy no hay institucionalidad, no existe institucionalidad para poderle dar respuesta al pueblo. ¿Quién en el régimen de Venezuela decía, por ejemplo, hay que guardar estos medicamentos para darle un uso político? Porque eso concuerda con una nota que publicaba ayer de New York Times que decía que a los médicos cubanos se les instruía para que guardaran medicamentos y hasta el oxígeno para épocas electorales. Para ese momento estaba como Ministro de Salud y Presidente del Seguro Social Luis López. Luis López en reuniones decía que había que guardar los medicamentos para poderlos entregar. Tanto es así, si tú buscas notas de prensa donde el medicamento ya había llegado, la organización panamericana, la oficina en Caracas había entregado los medicamentos y todavía los medicamentos no habían entregado. Puedes ver y buscar co-de-vida que luego de varios meses yo de haber medido el Seguro Social pregunta dónde están los medicamentos. Los medicamentos estaban, ya habían llegado.